Esta semana podría ser dado de alta el menor Juan, adolescente que fuera agredido por sus compañeros con fuego en la telesecundaria Josefa Vergara en El Salitre, informó Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el estado. Señaló que la evolución del menor ha sido satisfactoria en cuanto a los injertos que le fueron colocados. Al momento, el menor se mantendrá aún en vigilancia por unos días más, antes de que se valore el alta por los médicos tratantes. En cuanto a las secuelas, Pérez Rendón precisó que solo quedará la cicatriz, pero ninguna que impida su movilidad. No se espera ninguna secuela más que la cicatriz, que obviamente va a quedar, pero nada que limite la movilidad o la funcionalidad de sus extremidades. Cabe señalar que una vez dado de alta el menor, deberá mantenerse bajo vigilancia médica para verificar su evolución y recuperación. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.